¡Algo muy extraño está pasando! ¡La casa se levantó y está avanzando! ¡Por todas partes quiere viajar! ¡Ahora al océano vamos a llegar! ¡A una playa hemos llegado! ¡Y la casa me ha abandonado! ¡En un nido se está sentando! ¡Y unos huevos se está empollando! ¡Unas pequeñas casas han nacido! ¡Esto de verdad me ha sorprendido! ¡Las casitas se están peleando! ¡Ahora se están correteando! ¡Un desastre están causando! ¡Esto para nada me está gustando! ¡Ahora se tienen que calmar! ¡Sus muebles les voy a regresar! ¡Perfecto! ¡Ya ha quedado! ¡Pero muchos cangrejos han llegado! ¡Ahora qué vamos a hacer! ¡Creo que nos debemos esconder! ¡A la casa hemos regresado! ¡Pero los cangrejos nos han rodeado! ¡Ese cangrejo me está asustando! ¡Algo malvado está planeando! ¡Ahora la casa salió volando! ¡Por las nubes estamos escapando! ¡Esto ya me ha desesperado! ¡Mira! ¡Nuestro terreno he encontrado! ¡Perfecto! ¡Tenemos que regresar! ¡Ahora a la casa tengo que entrar! ¡La cobija estoy quitando y en la chimenea la estoy colocando! ¡Ahora tenemos que saltar y el paracaídas vamos a activar! ¡A toda velocidad voy a andar! ¡Alto! ¡Aquí no puedes patinar! ¡Me detendré! ¡No me quiero resbalar! ¡Oh, oh! ¡Esto no me va a gustar! ¡Tu letrero no debes olvidar! ¡Mi camino voy a continuar! ¡Las escaleras incorrectas voy a subir y no me lo podrás impedir! ¡Esto me empieza a desesperar! ¡Cuidado que pronto te voy a atrapar! ¡Rápidamente me he cansado! ¡Creo que mi plan ha fracasado! ¡Ahora por las escaleras voy a subir! ¡Continuaré! ¡No me puedo rendir! ¡Muy fuerte me he golpeado! ¡Pero algo interesante he observado! ¡Una gran idea he tenido! ¡El león estará muy sorprendido! ¡Este botón voy a apretar! ¡A correr tendré que empezar! ¡La velocidad ahora voy a aumentar! ¡Mucho me tendré que esforzar! ¡Ah! ¡Ya me estoy cansando! ¡Creo que me iré bajando! ¡Esto sí que me ha divertido! ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? ¡Me rindo! ¡Estoy agotado! ¡Al piso al fin he llegado! ¡El patín no logro alcanzar! ¡El malvado guardia lo va a robar! ¡Al guardia tengo que atrapar! ¡Ya es hora de almorzar! ¡Esta rueda voy a girar! ¡Rápidamente la rueda está girando y la berenjena está parando! ¡Creo que esto no me va a gustar! ¡Ahora es mi turno de intentar! ¡Una hamburguesa he ganado! ¡Este juego me ha encantado! ¡Estoy muy decepcionado! ¡Pero otra rueda he encontrado! ¡Creo que mi momento ha llegado! ¡Pero solo una cubeta he ganado! ¡Una rueda! ¡Juguemos! ¡Una bicicleta! ¡Vamos a ganar! ¡También un gatito hemos sacado! ¡Esto es lo mejor que me ha pasado! ¿Por qué nunca puedo ganar? ¡Oh! ¡Un pop it voy a encontrar! ¡Pero la rueda no está girando! ¡No sé qué es lo que está pasando! ¡Con todas mis fuerzas he saltado! ¡Pero la tabla se ha atorado! ¡La tabla se está soltando! ¡Y la rueda al fin está girando! ¡El pop it al fin ha ganado! ¡Estoy muy emocionado! ¡Pero qué está sucediendo! ¡Un monstruo me está persiguiendo! ¡La bicicleta del león debo montar! ¡Y juntos vamos a escapar! ¡El monstruo se está acercando! ¡Ahora nos está atacando! ¡Pero al fin mi pop it estoy agarrando! ¡Este calor me está lastimando! ¡Siento que me estoy horneando! ¡A loasis tendré que viajar! ¡En la sombra me voy a refrescar! ¡Ya sé qué es lo que voy a hacer! ¡Muchas sombras voy a atraer! ¡Estas plantas voy a desenterrar! ¡Junto a la pirámide las voy a plantar! ¡Pero el sol muy fuerte está brillando y mis plantas se están calcinando! ¡Si bajo la sombra quiero estar, la pirámide tendré que empujar! ¡No la he podido empujar! ¡Unos ayudantes tendré que crear! ¡Poco a poco la van empujando! ¡Pero el viento se los lleva volando! ¡Mumia, ¿por qué te has entristecido? ¡La pirámide al oasis quiero empujar, pero solo no lo voy a lograr! ¡No te preocupes! ¡Yo lo voy a jalar, pero la cuerda se va a quebrar! ¡Las hormigas nos ayudarán! ¡Fácilmente la pirámide arrastrarán! ¡La fruta les voy a quitar! ¡Y en la pirámide la voy a colocar! ¡Mi plan perfectamente ha funcionado! ¡La pirámide al fin han levantado! ¡Emocionado al oasis corrí! ¡Y con mucho bambú volví! ¡La pirámide está rodando! ¡Y al oasis ahora está entrando! ¡No lo puedo creer! ¡Esto es maravilloso! ¡A nuestra casa estamos regresando! ¡¿Qué es lo que está pasando?! ¡La comida no se debe escapar! ¡Pero es muy difícil de atrapar! ¡A la hamburguesa tengo que parar! ¡Pero fácilmente me va a derribar! ¡Toda la comida se ha escapado! ¡Hola amigos! ¿Qué ha pasado? ¡Toda su comida se ha marchado! ¡Y la manzana también ha despertado! ¡El responsable es el gusano malvado! ¡Pero ahora ya lo he atrapado! ¡Mucha hambre estoy teniendo! ¡A un bicho estoy persiguiendo! ¡Este mueble voy a empujar! ¡Y tal vez algo vamos a encontrar! ¡Muy poca comida hemos conseguido! ¡De la crisálida una mariposa ha salido! ¡De la crisálida una mariposa ha salido! ¡Creo que la tengo que liberar! ¡Por todas partes va a volar! ¡A nuestra comida se ha acercado! ¡Y en un manjar la ha transformado! ¡Esto sí que nos ha impresionado! ¡No perro deja de molestar! ¡Esto sí que me va a cansar! ¡Detente! ¡Me tienes que soltar! ¡La mochila vas a maltratar! ¡Al fin la mochila ha soltado! ¡Pero la mochila ha destrozado! ¡Todas las cosas están cayendo! ¡Mi mochila está resplandeciendo! ¡A la escuela sí no puedo llegar! ¡Nada de dinero he encontrado! ¡Muy triste a casa he regresado! ¡Como el dinero va a faltar, una nueva mochila voy a fabricar! ¡Con cuidado debo trabajar! ¡De otra forma me puedo lastimar! ¡La mochila ya ha quedado! ¡Gracias! ¡Papá me ha encantado! ¡Mi mochila es hermosa! ¡En cambio es! ¡Es horrorosa! ¡Ahora mi mochila voy a tomar! ¡En un columpio se va a transformar! ¡Esta nos va a impresionar! ¡Con la leoncita vamos a jugar! ¡No me importan! ¡Se pueden marchar! ¡Pero no les voy a dejar entrar! ¡Mi mochila de nuevo voy a desdoblar! ¡Una casa para todas voy a crear! ¡Esta casa es de verdad maravillosa! ¡Y la comida está deliciosa! ¡Una manzana me van a aventar! ¡Y a la casa no me dejaron entrar! ¡Ahora la lluvia ha empezado! ¡Pero el paraguas se ha activado! ¡Esta lluvia me va a molestar! ¡Me ahogo! ¡Alguien me debe salvar! ¡Mi mochila voy a desplegar! ¡En un bote se va a transformar! ¡Sube! ¡Te voy a ayudar! ¡Muy feliz! ¡En mi bici voy a andar! ¡Espera! ¡Tienes que parar! ¡Oh no! ¡Los casilleros se ha dañado! ¡León mira lo que has causado! ¡Yo no he sido! ¡Al zorro debe culpar! ¡No! ¡León llegó la hora de trabajar! ¡Todos los casilleros estoy pintando! ¡Ya casi estoy terminando! ¡Perfecto! ¡El trabajo va a concluir! ¡Ahora al baño tengo que ir! ¡Este pincel voy a agarrar! ¡Creo que llegó la hora de pintar! ¡El color negro voy a utilizar! ¡Y los casilleros voy a vandalizar! ¡Genial! ¡Ya casi he terminado! ¡Pero ahora el león ha regresado! ¡León! ¡Ahora tendrás que limpiar! ¡Esto no es justo! ¡Tendré que continuar! ¡Ahora las paredes rayaré! ¡Al fin al malvado zorro atraparé! ¡Maestra! ¡Aquí tiene que esperar! ¡Pronto el zorro va a llegar! ¡Ahora aquí también voy a rayar! ¡Zorro! ¡Todo lo tendrás que limpiar! ¡Esto no me lo iba a esperar! ¡El dedo no te debes chupar! ¡O si no te puedes enfermar! ¡Mira cuántos microbios vas a tener! ¡Y en tu boca se van a meter! ¡Hermano! ¡Déjame de molestar! ¡El dedo me voy a chupar! ¡Un chupón con mermelada te daré! ¡No! ¡Mi dedo me chuparé! ¡Oh! ¡Que no! ¡Te debes detener! ¡En tus manos cinta voy a poner! ¡Rápidamente me he liberado! ¡A chupar mi dedo he regresado! ¡Algo genial voy a planear! ¡Con esto seguramente va a parar! ¡Mucha sal en su dedo voy a colocar! ¡Pero una así va a continuar! ¡Ahora tendré que probar! ¡¿Cómo puedes chupar la sal?! ¡Un perro con un cono ha pasado! ¡Una gran idea me ha dado! ¡Todos empezaron a burlar! ¡Eso lo tengo que arreglar! ¡El cono ahora voy a decorar! ¡Muy bonito va a quedar! ¡El cono se va a volver popular! ¡Todos lo van a querer usar! ¡Así es la moda! ¡Aaah! ¡Hihihihihi!